Y no hay día, lamentablemente, que podamos evitar hablar de un asesinato en la violenta, sangrienta Rosario. Lo último, tengo que estar hablando de que acribillaron a una chica de 15 años. Son 19 los menores asesinados en lo que va del año. Menores, no estamos hablando de víctimas fatales, sino de menores que se encuentran allí, que la vida los encuentran en una balacera y que terminan con la muerte de los menores en Rosario. Esta joven de 15 años que decís, vos estaba atendiendo un kiosco, abrió la puerta y la acribillaron. Y estamos repasando, día tras día, lo que es, lamentablemente, los asesinatos que se suceden en la ciudad. En lo que va de agosto, estamos en 5 de agosto, estamos hablando de... Mirá, la cuenta se te pierde, pero cerca de 6, 7 crímenes. Sí, en menos de 2 horas, ¿te acordás que el otro día cronicamos? 4 en menos... No, no, por favor. Vamos a conversar sobre este tema con Carlos del Frade, diputado provincial de Santa Fe. Carlos, buen día. ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal, Carlos? Es un placer tenerlo aquí, atendiendo lo mucho que usted ha investigado, se ha ocupado del narcotráfico, de la inseguridad que se vive por aquella zona. ¿Qué se puede decir? Porque se dice que, bueno, se han incrementado los índices de violencia en estas últimas horas, lo que estábamos narrando, lo que puede llegar a ser una estadística. ¿Pero es más de lo mismo? ¿Son oleadas, como se dice habitualmente? No, lo que nosotros estamos viendo es una nueva reconfiguración de lo que significa la disputa territorial, porque las pandillas que van asomando hoy con mayor ferocidad, porque esto que vos señalabas sobre el asesinato de 19 chicos y chicas menores de 18 años en los que va del año, se relaciona directamente con algo que se legitimó a través del jefe de una banda, te voy a decir la edad del jefe de la banda, 25 años, se llama Bento Pai. En el año 2018, cuando tenía esa edad, él ordenó tirar contra los cuerpos de bebés. Eso fue el descenso, un escalón más, en el descenso de la metáfora del Dante del Infierno. A partir de ese momento, se hizo una especie de legitimación de que se le podía tirar a cualquiera, tuviera o no tuviera que ver con la disputa territorial. Entonces, empiezan a aparecer, como recién señalaban ustedes, el asesinato de la chica de 15 años ayer, el asesinato de un chiquito de 13 años hace tres días, que consternó a mucha gente, porque además el pibe jugaba en las inferiores de central. Lo cierto es que este es un condimento distinto, insisto, una postal más en la profundidad del infierno del Dante, eso a partir del año 2018. Carlos, o sea que no importa a quién matás, no importa a quién, sino el hecho acá es matar. Exactamente. ¿Sabés por qué? Porque en esta reconfiguración de la cual yo te hablo, estas pandillas que van surgiendo, quieren tomar rápidamente la circulación del dinero en una zona y para hacerlo necesitan del miedo de la ferocidad como una herramienta para hacer más rápidamente dinero. Esta es la lógica que tienen ellos. Ahora, en esa lógica, para desarticular, para mí hay dos cuestiones básicas. Dos. Por un lado, que en los barrios, cuando la presencia del Estado está en las calles a través de los patrulleros policiales, los que manejen el patrullero, en lugar de generar zonas liberadas y formar parte de las bandas que siempre son narcopoliciales, trabajen con la gente. Esto es fundamental. Para eso tiene que haber una limpieza de los nichos corruptos de la policía provincial que, a mi entender, debemos hacer en un acuerdo multipartidario toda la fuerza que tenemos representación en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Primer punto. Y segundo punto, que tanto el gobierno nacional y el provincial se despierten en cuanto a la necesidad de cortar el flujo de armas. Porque el 22% de los homicidios es con armas de fuego. Y eso es responsabilidad todavía, por defilación en la Argentina, del gobierno nacional. Esas dos cuestiones son básicas a mi entender y sobre lo cual debería haber ya un acuerdo político entre las grandes fuerzas políticas. Y no lo hay porque increíblemente, perversamente, cínicamente, los muertos de hoy sirven para ganar elecciones mañana a la oposición de hoy. Esto es tan cínico como real. Y esto es lo que nos está pasando. Carlos, Hapkin, bueno, hace algunos días, en realidad, de manera reiterada, ha solicitado que se intervengan en las cárceles, que se controlen las cárceles. ¿Se sigue manejando desde las cárceles esta reconfiguración que usted está hablando? Sí, 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 porque muchos de los jefes, la mayoría de los jefes de las bandas que nosotros denunciamos en el año 2012, los que quedaron sobrevivientes, porque hubo muchos asesinatos mutuos, los que quedaron sobrevivientes están dentro de las cárceles. Tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires. Como en la provincia de Buenos Aires. Y desde ahí, efectivamente, se hacen todas estas negociaciones sangrientas. Pero eso, más temprano que tarde, empieza a esmerilar ese poder de esas conducciones. Por eso va surgiendo en los barrios, por eso te hablo de reconfiguración, porque lo que va surgiendo en los barrios son pandillas más jóvenes, más violentas, porque están absolutamente convencidos de esta lógica que a mayor perversión, a mayor ferocidad, va a haber mayor rapidez en hacer dinero y hacerse cargo de un territorio. Lo más importante de esto es que este martes, 2 de agosto, fue el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a la Comisión del Senado de la Nación, para hablar de estos temas. Estuvo hablando durante casi 5 horas. Cuando se habló del capítulo Rosario, que fue prácticamente lo que más tiempo se desarrolló, habló que las cosas se estaban haciendo bien, sinceramente, con todo el respeto que me merece cualquier persona, esa consideración que tiene el Ministro y el Jefe de la Gendarmería, que está comandando supuestamente a todas las fuerzas operativas en la provincia de Santa Fe, no detallaron estas dos cuestiones que para mí son fundamentales. Circulación de armas, no el lavado de dinero vinculado ni a las armas ni al narcotráfico, y en tercer lugar, la lucha contra la corrupción de las fuerzas de seguridad que generan zonas liberadas, no se mencionó. Y este, insisto, es el talón de Aquiles que hemos visto en todas las provincias argentinas, en 40 años de democracia. Carlos, le hago una consulta, porque a uno, digamos, sin entender, estar siguiéndolo periodísticamente, el hecho, y hasta, si se quiere, y mire la comparación que va, ¿no?, hasta viendo algunas ficciones, digamos, del narcotráfico. Cuando se habla de reconfiguración, ¿no es un buen momento para acabar el narcotráfico? ¿No estaríamos en un momento en donde se puede intervenir fuertemente como para cortarlo? ¿Sabés cuál es el problema? Lo vas a entender rápidamente. Todo negocio, todo negocio, es negocio porque circula dinero. Sí. Vos para cortar el negocio tenés que cortar la ruta del dinero. Nunca. Porque ese dinero, más temprano que tarde, termina generando hoy, hoy, en Sudamérica, en la Argentina y en las provincias argentinas, el 40%, 40% del sistema financiero. Por eso, lo que siempre vas a ver son recortaciones. Cambian los que están a cargo circunstancialmente de la gerencia del negocio. Pero la pelea, a mi entender, pasa por otra cosa. Ponen los barrios lo que hoy le compita a la seducción de la droga y las armas. ¿Qué es lo que le puede competir? ¿Qué le compita? Trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. No lo dice esto un pasto. Lo dicen los grandes narcos que manejan los carteles regionales latinoamericanos, como Marcola, el que dirige el primer comando capital, que hoy maneja las 46 toneladas de cocaína que salieron en los últimos dos años por el río Paraguay, Faraní del Plata. Porque lamentablemente, Carlos, muchos jóvenes lo toman como salida, ¿no? Como única opción, como para poder crecer, como para poder tener un trabajo y ser alguien, como dicen ellos. Y cada vez más en este contexto económico. Claro, porque hoy tenés, como vos bien decís, el 50% de la población económicamente activa en la Argentina laburando en negro. Claro. Esa economía en negro, el negocio de la droga y las armas, es un gran negocio, no es flagelo, es un negocio. Flagelo es una cosoncera, flagelo es un castigo divino, esto no tiene nada de divino. Estos son negocios con sangre y dinero mezclado. En este negocio hay una rápida acumulación de dinero, que después termina rápidamente también. Porque la propia policía corrupta que deja hacer el negocio en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, después, a la hora de hacer estadísticas, los va a buscar a los mismos que primero le dio poder. Para generar algún tipo de negocio en ese territorio, que es la zona liberada de la calle. Ojalá, Carlos, que se denombe ese encuentro que usted estaba solicitando para cortar de raíz y una vez por toda esta situación. Como siempre, es un placer tenerlo por aquí. Sí, gracias, Carlos. Un gustazo, un privilegio. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.